Vale, pues aquí lo que estoy haciendo es una talla sobre pizarra, es un tipo de decoración pues propia de los sitios donde había pizarra y es lógicamente, aquí en la península pues puedes encontrarlo por el norte, pero en Europa pues era muy típico de los países escandinavos. La ventaja que tiene precisamente es que aunque es una piedra blanda sigue siendo piedra y mientras no sea una piedra que sea muy sensible a las condiciones atmosféricas como puede ser la nanisca lo que grabes en ella te puede aguantar siglos y siglos y siglos. Básicamente lo que hago es, primero hago el dibujo sobre la piedra, bien sea mano alzada utilizando plantillas luego marco el perfil con un punzón para que no se borre en la manipulación porque la propia grasilla y el sudor de las manos hace que se borre como todo el mundo que haya hecho un rayón sobre una pizarra habrá comprobado y una vez que sé que no se va a borrar es cuando con distintas herramientas, con distintos tipos de punzones pues empiezo a rebajar. Con punzones tenemos gubias planas con un poco de curvatura a veces utilizo herramientas menos especializadas como destornilladores pero por la razón de que tienen una punta que me viene muy bien para rebajes y luego ya simplemente una vez he hecho ya los rebajes de alrededor es simplemente empezar a hacer los detalles. En este lado tenemos distintos trabajos ya acabados un estilo normando este es San Jorge de la iglesia de Ruardeán en el sur de Inglaterra está en el tímpano de la entrada de una iglesia aquí es un cuervo de estilo británico del norte de la zona del reino de Reyes de los reinos ya limitrofesco de Escocia y esto es una talla siria que es un fragmento de un frisu que se encuentra en el British Museum y que es asurbanipal cazando leones es un estilo totalmente distinto a los otros dos pero muy agradecido y sobre todo si alguien conociera el modelo original se dará cuenta de que es una piedra negra y que el efecto es prácticamente igual. Así que nada, todo esto son cosas que utilidad, utilidad no tienen utilidad práctica son elementos de decoración y en su momento eran elementos de culto o rituales tienen por tanto un valor más bien de tipo espiritual o de tipo de ostentación yo puedo gastarme el dinero en cosas de decoración en vez de en cosas básicas Pues nada, a ti